Música Empezamos el día 8.48 de la mañana Se viene día Largo, largo Largo Y con mucho calor Forro de crema Bueno, hoy toca ni más ni menos que 6 horas Con máximas de 40 grados Genial Y llevamos 12 minutos, o sea que solo quedan 5 horas 48 A la que estaba grabando ese clip me ha cagado un pájaro en toda la mano Va a empezar bien Mira, ahí tengo conectado la temperatura 37,21 37,21 son los grados a los que estoy ahora mismo yo Son los que está mi parte central, mi core Ahora mismo, ya veréis como eso va a subir hasta 38 alto Que por cierto, la bolsita esta que llevo aquí delante pesa más que la bici Pesa Ahí llevo toda la comida Parar 6 horas, siento, no llevo toda la comida Voy a tener que parar seguro a coger más, que 6 horas son muchas Pero fácilmente eso pesará 3 kilos No, 3 no 2, 2 y medio Que también llevo las herramientas Y hacía tiempo que no he grabado un vídeo 3 semanas Pues que justo las últimas 3 semanas han sido Celita de entrenamiento Pero bueno, nos gusta Y lo estamos disfrutando Y ahora ya nada, el domingo que viene Hoy es sábado El domingo que viene corremos en Medina de Río Seco Siguiente half Y el día 13 de julio tuve que haber competido en Astudillo El olímpico sin drafting Pero al final por cosas Pues no puedo ser Así que tengo unas ganas De correr el domingo que viene Brutales Y eso que va a hacer un calor Increíble Llegamos media hora Primer plátano Una de las claves para que no te den pájaras En días así largos Es no empezar a comer demasiado tarde Y lo digo por experiencia Y mis familiares lo sabrán Que van a tener que venir a buscar Por ahí unas cuantas veces Una hora Quedan 5 Y mirad lo del core que os he dicho antes Ya está en 38.23 En la primera hora En la más fresca de todas Veremos dónde está el tope hoy Ah, y por cierto Ha caído el segundo plátano ya Vamos bien de Nutri Primer paquete de galletas Para adentro Cada uno tiene 4 galletas De canela Que son un poco más de 24 gramos de hidrato Así que Nutri On point Bueno Va con una horita 45 En el terreno La ventica fuente de morcura A reñar un poquito bidón Y ahora pienso si subo O no subo Me va un poco de perza ahora Pues nada, vamos para arriba Un rato por lo menos Para hacer tiempo Si es que al final son 6 horas Da igual para donde vaya Buah Como pega tú Ya queda menos, mira A ver si se lo dices ahí Veo Veo al fondo de este coche ese La caseta Hay que llegar ahí No queda nada Un kilómetro creo Que locura de vistas Parada en la mitad de la bajada Porque Aunque no me tocaba comer Porque más o menos voy comiendo Cada 20 minutos Han pasado 7 desde la última vez que he comido Pero Así aprovecho la bajada Para que el cuerpo vaya asimilando Y vaya cargando un poco las pilas Porque además Con el calor que hace Como no como no quiero comer una pajara Por ahí me diera nada Prefiero pasarme de comer A quedarme corto Porque es que de verdad Luego es horrible Así que nada Paquete de galletas Para adentro Va a llenar la puta otra vez Que calor Vamos de pasar el ecuador del entreno 3 horas y 9 van 82 kilómetros ¡Qué calor! O sea, ni una sombra Encima Tose con el aire es abrazador Cabeza Paladita a reponer Madre mía Madre mía Hora y media queda todavía Madre mía Cuatro tarta de manzana Y una Coca-Cola Hidratos Al fallo Esto me lo van a tomar malo sentado Tranquilamente Una tarta de manzana Y la Coca-Cola Tranquilamente Quédame ahora Hemos pescado una persona por aquí 5 horas 4 va 56 minutos Ahhhh Para irte otra vez en el chino A comprar agua fría Porque las de la fuente salí Arribliando Quedan 50 minutos Vamos Madre mía Qué palija 6 horas y 10 176 kilómetros 2100 metros positivos 28,6 de media Muerto Y mi padre que me ha acompañado La última hora y media Y calor Y calor Estamos aquí en la casa de campo Día 2 Vamos Ayer 6 horas de bici Hoy 2 horas corriendo Vamos 35 grados Vamos Bueno efectivamente Ayer fui tirada larga de bici Y el tirada larga corriendo 1 hora 50 Son las 12 de la mañana ya A las 33 grados más o menos Y al sol aquí Pues más El objetivo de hoy es fácil No cansarse No cansarse 1 hora y 50 Corriendo sin cansarse Es decir Me da igual el ritmo que sabrá Literalmente que no quiero Cansarme Quiero ir bajo de pulso Y nada Básicamente meter el volumen Entonces me niego aquí porque Con el lago y demás Se nota esa diferencia de temperatura Que es que da la vida Porque si no luego Por donde yo vivo Pega el sol ahí Que Que da gusto Y Para hacer 2 horas A las 12 pues prefiero Por aquí un poquito Y esto es lo que se parece Un huevo De pasillo Solo sombra Que por aquí es por donde viene corriendo Dejada de Madrid por cierto Veníamos por aquí La carretera Y volvíamos por El camino ese De tierra Que la verdad es que bastante incómodo Yo meto al cielo y yo Todas las veces que paso por ahí Por cierto bueno Han empezado Tenía la temperatura del core Llego aquí el sensor 37,03 4 kilómetros O sea 22 minutos llevo 37,98 Eso Eso sí que iba a subir hoy bastante Bueno y al final no he venido aquí En coche Mi padre se va a venir a un paseo Que por la zona del Lago y tal Está medio agradable Entonces Deja el coche abarcado Y en cada vuelta Que más o menos voy a hacer como 6, 6,5 por vuelta Paso Me refresco Bebo Tengo aerotónico Agua Y un gel para luego Y así pues lo tengo como punto de Habitualmente Ahí está el lago La verdad es que corre por aquí Es más probable Como primera parada A ver un poco De agua Y de piso Algunos se preguntarán Que por qué No madrugo un poco Y salgo a las 7, 8 de la mañana Con 25, 26 grados En vez de ahora Con 34 Que también es verdad Pero Yo al final Ahora el domingo que viene Compito Que viene el río seco Como sabéis Me hace mucho calor Entonces también me sirve bien Para aclimatar el cuerpo A las condiciones en las que voy a correr Que sí que me quejo Pero porque El ser humano Yo creo que se queja por naturaleza Y porque al final Pues si a todo el mundo le gusta más correr a 20 grados Pero bueno es lo que toca Y luego también Estos entrenamientos Te hacen fuerte a nivel mental La truta ayer 6 horas ahí Con la que estaba cayendo Hoy también Porque Esto vale eso Es un deporte a larga distancia Hay que hacer Hay que ser fuerte de coco Como se escucha las chicharras, eh Que barbaridad Sin duda de que hace calor Mucho calor Mi objetivo para este entrenamiento Además de ir Suave de patas Para intentar que el pulso no me suba De 139, 138 Así que ahí vamos 138 Hay que arrojar un poco Ahí va 136 Let's go Con kilómetro 10 54 minutos exactamente De momento Bien Cómodo Como si no hubiese empezado Que es la intención Así que de momento Vamos bien De vez en cuando voy haciendo ese análisis En plan Yo que sé, 5 kilómetros ¿Cómo voy? Bien ¿Voy cansado? No Estoy bien ¿Cómo voy? Bien ¿Cómo voy? Un poco más fatigado Pues nada, bajamos un poco O sea, el objetivo es literalmente No cansarse O sea En 2 horas no me puedo cansar Ese es el objetivo Cuando he empezado 37,03 Kilómetro 4 Os enseño Que iba a 37,98 De temperatura de core Minuto 55 Es decir, justo La mitad 38,95 Kilómetro 13 Segunda paradita A ver Agua Y un poquito de ISO Bueno, ya tengo el gel Que no lo necesito Porque voy bien Pero me va a ayudar De cara al final Al final La nutrición En deportes de resistencia Es súper importante Pero súper importante Y ya En días así que hace mucho calor Se convierte en Extremadamente importante Así que nada Mantenerse bien hidratado Y bien nutrido O sea, ir comiendo durante el entrenamiento Y al final me estoy metiendo hidratos En el disotónico He metido ahora otros 22 Con el gel Y voy bebiendo agua Una cuestión importante Por la que hay que Comer y beber Durante el entrenamiento Es para entrenar la nutrición Que también se entrena Y se hace durante los entrenamientos Al final Tienes que habituar a tu cuerpo A asimilar lo que vas a hacer Y lo que vas a tomar El día de las competiciones Porque si no Luego Te pones a correr Y pasa lo que pasa 1 hora 27 23 minutos para acabar 16 kilómetros y medio Y una paraña más A ver agua Bueno Ahorita 50 terminada 20 kilómetros y medio 5.23 de media Y de hecho 2 kilómetros y medio literalmente A la solana Ahora que pega más Y ha subido A 38.31 En 2 kilómetros solo Para que veáis Como influye el calor O sea Increíble Y nada A ver un poquito de agua Me he bebido en total Medio litro de agua Y medio litro de isotónico Y el gel Me queda un poco corto de agua Diría yo Pero bueno He parado al final solo 3 veces Y es lo que hay Vaya Pelos tú Ahí está 1 hora 50.36 20.54 5.23 de media Ni tan mal Ni tan mal Bueno entero Pulso medio Vamos a ver Yo digo que ha sido 136 Al final 138 No Si es que ahora que hacía más calor Me ha disparado un par de veces Y no podía bajarlo La verdad Bueno y en casa Voy a sentar En este sofá Bueno está agotada Que es nueva Así a mi madre le gusta Bueno como habéis visto Estos dos días Han sido 8 horas de entrenamiento A 40 grados de temperatura media 38 30 Si entre 38 y 41 Más o menos Y la verdad es que es súper importante En estos días Llevar muy bien el tema de la nutrición Antes Durante y después Para recuperar para el día siguiente Y la hidratación sobre todo Los que me siguieron Los que me seguís en Insta Pues pudisteis ver ayer Que durante las 6 horas de bici Me tomé 16 galletas 6 plátanos 3 Tartitas de manzana Estas que venden en el súper Y 2 coácolas Y además Me tomé 3 gramos de sodio Y 6 litros de agua En cuanto a hidratos No fueron muchos hidratos por hora Fueron como 65 75 Más o menos De media a la hora Entonces lo que yo sí que tengo Tenía súper claro Y súper pautado Es que un litro de agua por hora Y además Me tomé 2 coácolas Y después También es muy importante Recuperar bien O sea Las comidas de después O sea A conciencia de lo que has entrenado O sea Yo ayer quemé 6.000 calorías Más o menos Así que Pude comer Una barbaridad Para Para suplirlo En el resto del día Obviamente no me voy a meter Una sola comida De 6.000 calorías Pero tanto la nutrición de antes Como el durante Como el después Tanto comida Como merienda y cena Pues Tienen que ir pensadas En que has gastado Una barbaridad de calorías Durante el día Entonces Si no la suples Al día siguiente Vas a estar reventado Y muy probablemente Malo Y hoy Tres cuartos de lo mismo Hoy será un día De 4.500 calorías Más o menos Porque luego tengo que nadar 2.000 metros Pero Va a ser algo chill Y el domingo que viene Competimos en Medina de Río Seco Half 1.9 90 y 21 Desafío Castilla y León La verdad es que tengo Un montón de ganas Tengo muchísimas ganas de competir Me apetece La burro Unas ganas Brutales La verdad es que brutales Va a pegar el calor Pero bien Pero me da igual Porque estoy aquí corriendo A 40 grados O sea que Te he acostumbrado ya Ganas de ver que pasa el domingo que viene Así que Así que nada Nos vemos en el próximo Chao